de Majes Iguaz II, y así poder evitar un acaparamiento por parte de algunas empresas. Este viernes se realizó la audiencia pública sobre el proyecto Majes Iguaz II, organizado por la bancada de congresistas de Arequipa, en donde participaron diferentes autoridades de la región y la provincia de Cayoma. En esta actividad, que se desarrolló en el Colegio de Abogados, se precisó algunos aspectos de este proyecto de irrigación de la región. La gobernadora regional de Arequipa, Yamilo Osorio, está en desacuerdo que una o más empresas obtengan gran parte de los terrenos que serán subastados en Majes Iguaz II. Solicitó a Proinversión poner un límite en las adquisiciones. Que se pongan limitaciones al acaparamiento para evitar que solamente dos o tres grandes empresas sean las beneficiadas, y en eso vamos a trabajar intensamente y pedimos el apoyo a todos. Se puede poner en las bases de la subasta, se puede establecer claramente que no pueden adquirir, digamos, más de cinco módulos para poder no tener lo que están, digamos, concentrados en una sola empresa. Yamilo Osorio pidió a la Contraloría de la República acompañar al gobierno regional en todos los procesos de negociación que se plantearán para el proyecto de irrigación. Acerca de la represa de Angostura, ésta iniciaría su construcción en el mes de agosto de este año, tras la aprobación del expediente técnico por parte de la Autoridad Autónoma de Majes. La construcción de la represa tiene previsto tres años, pero todo avanza paralelamente. Actualmente tenemos dos expedientes en ejecución, y evidentemente la represa también se va a sumar para continuar avanzando en estas obras. En el mes próximo de mayo deberíamos estar inaugurando los campamentos que ya están concluidos, y también las vías de acceso en las cuales se ha trabajado en más de 36 kilómetros de nuevas vías para poder conducir a las zonas de obras mayores. El gobierno regional adquirió 38 de las 52 propiedades que serán afectadas en la construcción de las obras mayores. Los 14 pedidos restantes estarían en proceso de compra. No todos los parlamentarios estuvieron a favor de algunos acuerdos para el proyecto Majes Iguas II. El congresista Justino Napasa señaló que debido al alto costo con el que se ofrecerían 200 hectáreas de terreno, implicó que debería revisarse el contrato sobre su venta. Lo que nos preocupa grandemente es la forma y la modalidad con que se van a distribuir los terrenos. Es un presupuesto casi de 4 millones de dólares para poder participar en este concurso. Son 200 hectáreas que se le va a dar como mínimo, y 5.500 por hectárea sale casi un millón de soles. Entonces creemos que tiene que reestructurarse. Vamos a ver la posibilidad de que se revise este contrato, porque no tiene oportunidad el pequeño, no tiene oportunidad el que es pequeño el agricultor. Las obras preliminares del proyecto Majes Iguas II estarían culminadas en el mes de junio. La ejecución de todas las obras costaría más de 550 millones de dólares. Su desarrollo significaría la incorporación de 38.500 hectáreas de terreno agrícola.